La administración local de Andes tiene como reto mejorar las condiciones viales urbanas. Durante las últimas semanas se habilitó el paso por la plazuela de Santa Rita. La plaza nos quedó muy bonita, encantarillado nuevo, muy bonita, eso está futuro, muy bonito. Pero lo que no tenemos es vía, o a las subidas de aquí para arriba, como es Santinés, Santa Rita, San Agustín, San Pedro, que la carretera está muy mala. Estaba muy buena, excelente, porque anteriormente estaba muy mala, pero gracias a Dios ya está mejor. Sí me gustaría que también arreglaran como ya saliendo de acá de la plazuela, vaya, eso está demasiado mal, horrible. Pero esto aquí me parece muy bueno, quisiera que siguieran hasta allá, para que todo quedara bueno. Por su parte, el mandatario local aseguró a nuestro medio que trabaja constantemente para lograr cumplir con el compromiso de intervenir 23 sectores. También hemos venido avanzando con la pavimentación en cemento rígido del sector de Zaparralito, para luego ir a esa carrera 55 Sucre, más conocida como el Águila Negra, y terminando esa vía vamos a intervenir dos sectores, dos tramos que hay cerca al supermercado Los Abuelos, para terminar este año con la intervención de Los Libertadores. Una de las vías que hoy muestra deterioro es la Avenida Medellín, pues son varios los tramos que requieren una intervención. Pero el mandatario mencionó que esta zona, por ahora, es imposible de mejorar. Cuando nosotros presentamos el proyecto a la Gobernación de Antioquia de Parques del Río, contemplamos dentro del presupuesto el mejoramiento de la vía de la Avenida Medellín. Con ello quiero decir que desde el municipio no puedo hacer otro proceso, porque estaríamos incurriendo presuntamente en un detrimento patrimonial, porque ese presupuesto ya está aprobado por parte de la Gobernación de Antioquia. Otras vías que se proyectan intervenir son la Carrera 49A o la calle cerca a Upán, la calle 48 o más conocida como la Calle de las Gallones y las calles aledañas al Parque Principal.